Bien, vamos a comenzar esto que se llama reunión de oportunidad, que es lo que te ofrece Oriflame. Yo estoy en este proyecto desde hace cinco años, te cuento que soy arquitecta. Te cuento que empecé esto porque yo estaba en busca de encontrar una tranquilidad económica en el sentido de que yo ya no quería ser empleada, ya lo había decidido así y estaba como arquitecta independiente. Lo que sucedió en esa época fue que me di cuenta que cuando tú te dedicas a una sola cosa de manera independiente, pues a veces te va bien y a veces te va mal. Entonces yo en este proyecto de Oriflame encontré la posibilidad de tener un ingreso permanente, que cuando yo empecé lo pensé con el objetivo de decir, bueno, cuando la arquitectura no me esté dando ingresos, esto que me esté solventando una vida tranquila. Esa era mi idea. ¿Qué significa tranquila para mí? Bueno, que me alcanzara para lo básico, ¿no? Entonces fue que decidí emprender esto. Te cuento que cuando yo empecé, justo me tocó empezar con una base para calificar un viaje nacional y poco a poco empecé a cubrir las bases y empecé a crecer, porque eso significan los viajes aquí, crecimiento. Entonces, cuando yo me gané el viaje, que fue por cinco meses de trabajo, la verdad es que me di cuenta de lo enorme que es esta posibilidad y básicamente pues hoy te voy a desmenuzar qué es lo que ofrece para que tú tengas los argumentos y la información completa, como quien dice, los pelos de la burra en la mano, para que tú decidas si esto te conviene a ti o no te conviene a ti. Te voy a compartir pantalla para contarte exactamente qué es lo que te ofrece esto. Seguramente ya estás viendo ahí que se está compartiendo. Jorge, si me estás viendo, si algo mal pasa, te pido que me marques al celular. Es la única opción que tengo ahorita. Pero bueno, esto es Oriflame, lo que vas a escuchar se llama reunión de oportunidad y básicamente te muestra lo que la empresa te está ofreciendo. Nosotros como compañía tenemos la filosofía de creer en cada persona y en que cada persona puede tener en su vida lo que sueña. Con ese inicio te invito a que reflexiones en qué punto estás ahorita, qué es lo que, cuál es tu ideal de vida y qué es lo que estás viviendo ahorita y define si estás medio cerquita, más o menos, estás bien lejos de lo que quieres y pregúntate y contéstate sinceramente qué necesitas para lograrlo. En mi caso yo te cuento que cuando Oriflame llegó a mí, pues era empleada, sí tenía dinero, pero no tenía libertad. Esa situación me estaba complicando demasiado y realmente estaba enferma, tenía colitis, colitis nerviosa, ya sabrás, estuve en médicos a más no poder. Y pues así es como decido yo tomar esta posibilidad, pensando en lo que quería para mi futuro. Dije, así enferma, estar viviendo bajo el yugo de un jefe que ni siquiera te demuestra interés para tus necesidades. Esa decisión. Entonces, me permití evaluar qué es lo que me estaba ofreciendo esto y es lo que te invito a que hagas el día de hoy. Primero que sepas que es una compañía que te va a dar un respaldo total. Es una compañía que hoy en día es la compañía de belleza de origen europeo número uno en venta directa. La fundan estos dos señores. Vas a decir, wow, o sea, ¿por qué se enfocaron en los cosméticos? Pues porque es una industria que jamás va a bajar su nivel de crecimiento. Es una industria que tiene unos márgenes de utilidad altísimos. Y por ahí dicen que si habría una semana con que las mujeres no consumieran cosméticos, y cosméticos vamos de la cabeza a los pies, o sea, es desde que te rasuras, es para que lo que usas para bañarte, para oler bien, o sea, no solo maquillaje. Si esa industria se detuviera una semana, habría muchísimos problemas económicos en el mundo. Entonces, justamente por eso estamos enfocados en la belleza. Somos más de 3 millones de socios alrededor del mundo. Estamos casi por cumplir 50 años de experiencia. Tenemos cuentas por más de 1.500 millones de dólares. Y hay dos cosas que nos caracterizan, que nos hacen que tú tengas la tranquilidad de que esto es grande, esto te respalda, esto es sólido, esto es legal y básicamente es que cotizamos en bolsa de valores y que somos miembros de la Federación Mundial de Asociación de Venta Directa. Lo primero significa que hay estados financieros que te van a respaldar y te van a dar la certeza, porque todo está abierto para que tú lo revises, para que tú puedas ver qué factibilidad hay de crecimiento aquí, ¿ok? Esa es una, lo abierto de las finanzas. Y lo otro es que al ser miembro de la Federación Mundial de Asociación de Venta Directa, nosotros te estamos demostrando con eso que somos legales, que no somos una pirámide, que te vamos a responder tal cual con lo que te estamos ofreciendo. Y no por nada, métete a Google, a investiga sobre la compañía, investiga sobre nuestro país de origen y te vas a dar cuenta que pues tenemos una calidad ética mucho mayor a muchísimos países, ¿no? Y te lo dice una mexicana que reconoce cuál es nuestra realidad como país. Con esto te invitamos a que conviertas la belleza en tu negocio. Realmente ya estás metido en la industria, simplemente lo que está sucediendo contigo es que no estás ganando ni un peso, simplemente estás gastando, invirtiendo en la industria sin recibir nada a cambio, ¿ok? La industria cada vez crece más, ya no nada más es el enfoque de cuidarte por afuerita, sino ya de cuidarte por dentro. La nueva riqueza es la salud. Entonces por eso nosotros tenemos dos tipos de productos, para verte y para sentirte bien. Bien, tenemos una industria que está creciendo a diario porque los hombres ya buscan cuidarse y además el hecho de que haya ya el internet nos permite estar mucho más informados y por ende tener más conciencia sobre lo que ofrecen los productos que nos ponemos. No me voy a ir tan lejos, te doy un ejemplo. Por ejemplo, los productos en Facebook puedes encontrar un montón de listas que hay que productos que tienen plomo. Eso antes no se sabía. Ahorita ya la información la tenemos en la palma de la mano y nosotros como consumidores tenemos un poder muchísimo mayor de decisión por la información que tenemos. Ahora, ser parte de esta industria significa estar en una industria en crecimiento y si a la industria le va bien, por ende a ti te va a ir bien. Eso es lo primero con lo que quiero que te quedes. El tamaño del mercado se ha duplicado casi en 10 años, ¿ok? Y eso es muchísimo. Es cuestión de analizar otras industrias. En mi caso, la industria de la construcción pues era una montaña rusa. A veces va bien, a veces va mal, a veces va bien y a veces va mal. Entonces, esta industria donde siempre le va bien te va a dar a ti una seguridad. Ahora, una industria en donde el comportamiento es contracíclico te va a garantizar ganancias y ganancias cuando a todo mundo le vaya mal. Es decir, cuando hay crisis, ¿ok? Y pues, a cómo van las cosas, pinta para que vaya a haber una crisis pronto en México. Y aquí lo que te invito a ver es que si te fijas, en el 2008 que empezó la crisis, del 2009 al 2010 pues hubo un crecimiento muy, muy fuerte. Fíjate en los escaloncitos cómo se disparan en el 2010. Eso es lo que va a pasar. Y de hecho, se dice que así como sucedió con los celulares que hubo un punto en los noventas en donde decían no, es que de aquí a 10 años todo el mundo va a traer celular. Y hay gente que decía ay, no, ¿cómo? Es una tecnología bien cara, ¿cómo crees? No. Ahorita, ¿qué pasa? A veces hasta tenemos dos aparatos. ¿Sí o no? O sea, niños de primaria ya traen celular. Eso mismo va a pasar con esta industria, con la industria de la venta directa. Ahora, ¿qué es esa industria? Bueno, es que tú compres de manera más inteligente. Es que cambies tu manera de comprar, que ya no le compres a las tiendas normales como son las cadenas, como Walmart, como Soriana, como DAX, que básicamente lo que hacen es separarte del fabricante a ti como consumidor final porque en realidad hay un mundo de gente que se llama intermediarios. Todos esos que fungen una actividad para que ese producto llegue a ti, lo que hace es que tú le tengas que dar a ganar a todos esos. No nada más a la tienda, sino publicidad, almacenistas, distribuidores. O sea, mucha gente gana de lo que tú te compras en una tienda. Cuando tú te metes a comprar en venta directa, tú acortas esa cadena de valor y lo que haces es comprarle prácticamente aquí en Oriflame directamente al fabricante y eso finalmente te da mayores ganancias y mucho mayores beneficios a ti. ¿Ok? Entonces, piensa en esto la próxima vez que vayas a comprar. O sea, esta es la verdadera ventaja de estar en este canal de ventas. ¿Ok? Ahora, si hablamos de tener tu propio negocio, es una idea que, pues, a lo mejor a mucha gente le da la cosquillita. No todos pueden sacar adelante esta idea por lo que cuesta emprender. la realidad es que los ingresos en el mundo hay dos maneras de tener ingresos. Los ingresos lineales y los ingresos residuales. Los ingresos lineales se caracterizan porque si tú no trabajas no ganas. Ejemplo, cualquier empleado, cualquier profesionista independiente, cualquier persona que tiene su puesto de tacos, una tiendita, una papelería, alguien que hace una actividad independiente, una señora que hace pasteles, un carpintero, o sea, si esas personas no trabajan, no ganan, ¿ok? y realmente el 95% de las personas ganan su dinero de esa manera, ¿ok? Ahora, las personas que ganan de manera residual es gente que cobra regalías, puede ser un autor, un compositor, un cantante, un actor, una persona que vive de sus rentas, por ejemplo, pero para esto ¿qué pasó? Ya invirtió, ¿ok? Y realmente muy poca gente, es decir, el 5% de las personas ganan así. Este tipo de compañías que se llaman multiniveles te ponen a tu disposición un sistema para que tú puedas ganar de manera residual, es decir, construyas un negocio que a la larga te va a dar ingresos aunque tú no trabajes. ¿A poco no suena interesante eso? Pues déjame platicarte cómo es que funciona. Y si lo comparamos con un negocio tradicional, porque a lo mejor vas a decir es que yo ya tengo mi super idea, ¿ok? Evalúa qué es lo que te va a costar, de dónde vas a sacar la inversión que definitivamente va a ser fuerte, cuánto tiempo vas a necesitar para que esa inversión se te regrese y ahora sí empieces de verdad a decir, ah, yo voy a ganar. ¿Cuánto te va a costar mantener ese negocio? El local, los permisos, los servicios, el contador, y eso sin pensar que vas a tener empleados desde el principio, porque toda la gente empieza siendo el que va a despachar su propio negocio. Entonces, la dependencia horaria te va a obligar a que estés ahí y volvemos a lo mismo. Si tú no trabajas, no ganas. La realidad es que el riesgo cuando tú tienes un negocio tradicional es sumamente alto. Las estadísticas dicen que de cada 10, 7 fracasan en los primeros 4 años. Entonces, evalúa qué es lo que te está ofreciendo Oriflame, porque aquí no vas a tener que invertir absolutamente nada. Aquí pagas una membresía que está muy accesible, son 170 pesos, tienes unos costos de manutención sumamente bajos, lo que necesitas prácticamente para echar a andar tu negocio es un teléfono inteligente o un celular normal o una computadora con internet, o sea, con eso tú echas a andar tu negocio y es algo que regularmente tenemos o si no, el ciber te costa 5 pesos la hora. Es decir, no vas a tener mucho que invertir, fácil de expandir, tú puedes tener negocio en todo México si tú quieres, no te pedimos requisitos ni experiencia previa, no necesitas estar presente físicamente y en la medida en que tú trabajes más con nosotros, decidas invertir más tiempo aquí, vas a conocer muchísimo más y vas a tener más ganancias y más estabilidad. Oriflame es un negocio sin riesgos que te da la oportunidad de tomar tres cosas muy buenas de la vida. Uno, verte y sentirte bien, por la calidad de productos que manejamos, ¿ok? Ganas dinero, pero teniendo la posibilidad de manejar tu tiempo con ingresos súper estables e ilimitados, ¿ok? Y vas a tener la posibilidad de pasarla bien porque es la cereza en el pastel de lo que te ofrece esto. Te voy a platicar más adelante acerca de los eventos y de los viajes que hay. Para platicarte de verte bien y sentirte bien, pues te voy a contar características de nuestros productos. Uno, pues es que tenemos casi 50 años de experiencia en el mercado, ¿ok? eso es solidez y eso es buenas prácticas porque una empresa que tiene malas prácticas pues tarde o temprano cae, para 50 años esto ya tiene su avance. Hay más de 150 pruebas clínicas y en consumidores. Las pruebas clínicas son en laboratorio, las que hacen otras compañías solamente son en consumidores y son como tipo encuestas y eso pues no te da ninguna certeza si no se enfoca a gustos de las personas, ¿ok? y percepciones, o sea, eso la verdad es que no es nada científico y las pruebas clínicas sí. Aquí hay científicos detrás de nuestras investigaciones para que salga un producto al mercado de pérdida lo estudian 5 años, evalúan más de 1600 ingredientes por año para poder tener los extractos que son aquí 100% naturales que hacen que nuestras fórmulas funcionen con activos 100% naturales, o sea, eso es mucho mejor que algo sintético. Tenemos patentes propias, es decir, no vas a encontrar nuestras formulaciones en otro lado. Tenemos fábricas propias y eso te va a garantizar calidad y precios siempre, siempre, siempre de la mano. Tenemos estándares de calidad sueco que eso te asegura que aquí no vas a tener metales pesados, no va a haber tóxicos porque eso es muy delicado, no sé si tú sabías, pero en 26 segundos algo que tú te pongas en la piel, que tú te pongas en los labios, que tú te pongas en el cabello, se va a absorber y va a andar en tu torrente sanguíneo y si tú te pones un labial con tantito plomo, pues va a andar ahí plomo en tu sistema, con formaldehido, en tu champú, con palatos en los esmaltes, o sea, hay muchísimas cosas que no están reguladas en marcas estadounidenses y mucho menos en marcas mexicanas. Entonces, el tema es que si quieres comprar seguro y cuidar a tu familia, pues tú compres productos suecos y aquí el precio es súper, súper accesible y otra cosa que a mí me encanta es que los productos pues no hacen pruebas en animales, o sea, que no vas a ser cómplice aquí de la muerte de 12 millones de animales que es lo que hay ahorita actualmente en el conteo de PETA en donde hacen sus pruebas para que uno traiga la pestaña larga o el cabello más suavecito o así, aquí no vas a ser cómplice de eso y la recomendación es personalizada, es decir, nos vamos a preocupar porque a ti te funcionan las cosas y tienes una garantía del 100%, si a ti no te gusta algo tienes 15 días para devolverlo y te regresan íntegro tu dinero, así de simple, entonces no hay nada que perder, hay gente que está usando los productos con resultados extraordinarios, bueno, no hay gente, o sea, todos los que usamos los productos tenemos resultados extraordinarios, esa es la realidad, aquí te enseño a esta señora que estuvo usando Lancome, o sea, y no te digo una marca X, Lancome, o sea, la marca, ¿no? 20 años usó Lancome, fíjate su piel, las manchas, aquí no tenía ya contorno facial, fíjate qué pasó al usar Oriflame 5 años, entonces, es una maravilla lo que te ofrece esta compañía, te enseño otra que esta es la pérdida de peso saludable más impactante que hay en la compañía, ella perdió 72 kilos en dos, en tres años y medio, perdón, tres años y medio, 72 kilos, gente que pierde esa cantidad de kilos básicamente se opera, y se queda toda aguada, y se tiene que después cortar la piel, y tienes tragos nutricionales en la piel, se les cae el cabello, se empiezan a rugar, o sea, porque ese tipo de cirugías eso hacen, nuestro sistema saludable de wellness se creó para nutrir gente, y ahorita vamos a hablar más adelante más de esto porque a las 6 se empezó a darles una plática de este sistema y en donde van a ver que si la nutrición es maravillosa de lo que te ofrece la compañía ahora ¿cómo se gana dinero aquí? bueno primero ahorras ¿ok? ahorras usando los productos después puedes ganar si muestras el catálogo ¿ok? y también puedes ganar si invitas a otros a unirse a Oriflame la compañía te paga un porcentaje te voy a desmenuzar cada una y voy a empezar por lo básico que es ahorrar y te presento esta imagen para que te des cuenta cómo está el mundo comercial actualmente la realidad es que todos 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 les compramos nuestros productos a marcas muy grandes que monopolizan el mercado ¿ok? en este ejemplo tú te vas a fijar que P&G o sea Procter & Gamble Johnson & Johnson y Unilever son los que tienen disfrazado ahí el mercado y tú finalmente le compras a ellos pregúntate cuántos champús has comprado en tu vida cuántos desodorantes cuántos maquillajes o sea verdad que estés o no estés en crisis que te haga falta o no te haga falta dinero o sea el champú no falta en tu casa el jabón no falta en tu casa la crema del cuerpo no falta en tu casa entonces a eso es a lo que voy tú ya estás metido en la industria lo que pasa es que estas marcas a las que actualmente le estás comprando no te están ofreciendo absolutamente nada y aquí la compañía sí te ofrece y de hecho para que te des idea me fui a las tiendas a revisar y a sacar precios de lo que se vende y si te fijas en todos los rubros tú ahorras ok en todos los rubros siempre te sale más caro comprarle a otras tiendas aquí por ejemplo puse la DAX que es muy conocida aquí donde yo vivo y Walmart que todo el mundo lo conoce y fíjate en el maquillaje mientras en otras puedes gastar más de 800 o más de 700 en Oriflame tu precio socio te sale en 400 y cacho entonces ahorras por supuesto la idea de Oriflame es que no regales tu dinero ok otra cosa aseo personal siempre ahorras ok ahora otra cosa cuidado facial antiarrugas y fíjate aquí que no estoy considerando lo que se usa en la casa porque no si es una familia de cuatro personas no se gastan un jabón al mes o sea perdida abren dos ok o una o dos una mamá y una hija o sea no es un kit de cremas son dos porque son distintas las necesidades las de la mamá y la hija entonces aquí lo que te estoy enseñando es lo que se gastaría una persona ok evalúa cuánto puedes estar ahorrando en suplementos es donde más ahorras aquí la idea es que no regales tu dinero fíjate fíjate en esta gráfica en esta ¿cómo se llama? en este cuadrito más bien ¿cuánto podrías estar desperdiciando en dinero? porque no nos damos cuenta pero aquí al hacer la suma dime esos mil novecientos pesos o esos mil seiscientos al mes que podrían estar representando en tu vida a lo mejor pueden estar representando este las cenas a las que no te vas con tu marido porque no hay para eso o las clases extra o el gimnasio o las idas al cine o una computadora en mensualidades o sea no sé ahora súmale anualmente ¿qué podría representar? el enganche de un carro el enganche de una casa este eh las vacaciones de tu familia todo pagado o sea el tema es que aproveches tu membresía aquí tú decides cuánto comprar en qué momento comprar simplemente súrtete aprovecha todo y todo lo que haya en la compañía cómpralo aquí ¿ok? ahora tú puedes ganar productos recomendando es decir mostrando el catálogo porque está diseñado para que la gente te encargue está diseñado para que este la gente te quiera comprar y en la medida que tú vendas más y cobres pues vas a ganar muy bien aquí cuando tú vendes la la utilidad es de más del 40% es una utilidad muy muy alta que muy pocos negocios tienen pero no te voy a engañar el hecho de vender te termina dejando en el mismo punto donde comenzamos ganar de manera lineal ¿por qué? porque cuando no vendes no vas a ganar y además tienes que ser muy bueno cobrando y si tú batallas para cobrar pues no te recomiendo que vendas lo que te recomiendo que hagas es que aprendas a patrocinar porque eso sí te va a dejar ganancias permanentes y limitadas y te explico fácil cómo funciona tú en lugar de que vendas o vas a o de que solo consumas vas a empezar a recomendar los productos de Oriflame a medida que crezca tu equipo de trabajo vas a poder tener una una vas a generar puntos ¿ok? toda esa gente que compra en Oriflame va a generar puntos y la suma de todos esos puntos es decir lo que esté de ti para abajo no importa qué tan profundo esté y hay ojo porque hay otras compañías que te limitan la profundidad aquí ganas de manera ilimitada ¿ok? y todas estas personas al consumir van a generar puntos y digamos todo el mundo hace 100 puntos tú vas a terminar con 4.300 puntos y eso un 15% ¿de qué? pues de un incentivo monetario que básicamente es una comisión que de acuerdo a este cuadrito que ves aquí pues te van a dar a ti el 3 al 21% y cada 3 semanas ¿ok? estar en el 3 es estar cobrando como 60 pesos ¿ok? es decir uy guau qué negociazo la verdad es que si es un negocio partiendo de que igual y puedes recomendar otra marca y no te va a pagar esa marca ni un centavo por haberle recomendado aquí recomiendas a una persona y de manera permanente esa persona cada que consuma te va a generar una ganancia a ti ¿ok? cuando tú llegas al 21% es que tú logres llegar con tu equipo a más de 7500 puntos ¿ok? 7500 puntos o más ¿cómo le haces para llegar a ese nivel? lo más recomendable es que dentro de las personas que tú has invitado aquí el ejemplo es que que invitaste a 6 ¿no? lo vas a tener que invitar a varias ¿ok? no a 6 a más este es un ejemplo ¿ok? pero en la medida que tú vayas invitando tú vas a detectar quiénes quieren hacer el negocio ¿ok? a esas personas tú las vas a enseñar y les vas a ir dando así como los pasos para que ellos vayan logrando lo mismo que tú has logrado ¿ok? cuando ellos lleguen a más incentivo tú vas a poder eh gastar dinero aquí es el ejemplo si te fijas ellos llegan al 15 lo que ellos hacen se te suma a ti más lo que tú has invitado pues ya llegaste al 21 ¿ok? ¿qué es el dichoso 21? que a lo mejor lo has escuchado pues el 21 es que tú estés ganando como 10 mil pesos al mes ¿ok? y o sea si te fijas aquí dice 8 mil 700 al catálogo eso es cada 3 semanas por eso te digo que un promedio de 10 mil al mes por supuesto sin problema puedes ganar de aquí al año son más de 147 mil pesos ¿de dónde los estás sacando ahorita o dónde los podría sacar? bueno pues esto te puede ofrecer una ganancia así y no se queda nada más ahí la situación en la medida que tu equipo vaya desarrollándose tú vas a ir creciendo aquí se trata de que ayudes a los demás a crecer y justamente por eso es que tú tienes que tener la certeza de que aquí te vamos a ayudar para que tú crezcas porque ese es el esquema que tú ganes dinero ¿ok? cuando tú llegas al 20 al día al a tener 621 tú llegas a un nivel que se llama diamante ¿ok? este nivel es la jubilación completa aquí tú pudieras rascarte la panza y a no volver a trabajar absolutamente nada y de lo que se genere en el volumen de negocio de tu equipo tú vas a cobrar de manera permanente ¿ok? ¿cuánto? pues un buen 21 gana más de 60 mil pesos al mes tú dime si en otro lado te lo han ofrecido a mí como arquitecta la verdad es que no entonces justamente por eso cuando yo vi que Gaby la que a mí me invitó en 3 años llegó a ese nivel dije ay Dios mío o sea esto sí vale la pena ¿qué hizo ella? trabajar trabajar diario en esto ¿cuánto? 8 horas no eh te lo aseguro que 8 horas no pero tú puedes tomar esto como un trabajo de medio tiempo y te puede llevar a esta clase de ganancias definitivamente sí y no nada más de los bonos que te deja tu red cada 3 semanas sino que ahí ya cobraste hasta 16 mil dólares en cheques de bonos adicionales porque cobraste el de mil después el de dos mil después el de tres mil después el de cuatro mil y luego el de seis mil 16 mil dólares regalados en las plazas internacionales es decir en la medida que crezca tu equipo tú vas creciendo más en el plan del éxito que le llamamos que es una escalera que básicamente te deja muy claro qué es lo que quieres hacer aquí todo depende de ti hay más de dos millones de dólares en cheques adicionales a lo que te puede ofrecer esto hay carros hay viajes hay una estabilidad con una compañía que tiene una trayectoria impecable ¿ok? lo que tienes que hacer es definir qué es lo que quieres ganar tú para entonces de ahí poderte guiar mira aquí están los diez mil pesos aquí te dan los mil dólares esos mil dólares yo ya los cobre aquí está el diamante que es el que te digo que te da más de sesenta mil al mes ponte a pensar qué podrías hacer con sesenta mil pesos al mes tú ponte a pensar Gaby Molina la que a mí me invitó está ya calificando este siguiente nivel así está la situación para que te des idea a este le dejó un bono de veinticuatro mil dólares ¿qué mujer conoces tú que esté ganando esas cantidades? yo en Oriflame conozco a varias y ¿sabes qué es lo que me gusta? que hay un común denominador en todas que ninguna tuvo que sacrificar sacrificar marido tuvo que sacrificar hijo tuvo que sacrificar nada por ganar estas cantidades aquí tú puedes tener un balance y un equilibrio en tu vida y eso es lo que a mí me gusta tú decides hasta dónde quieres llegar cuáles son tus objetivos tus planes de acción con quién formar equipo nadie te va a imponer nada y lo que te permite esto es tener libertad porque aquí tú vas a decidir cuánto le quieres dedicar y todo en base a lo que quieras ganar quieres ganar mucho dedícale más tiempo así es el tema aquí tú eres tu propio jefe este es tu propio negocio tú decides en qué tiempo lo haces y como te dije está la cereza del pastel porque aquí tú puedes conocer gente nueva vas a hacer muchos nuevos amigos te vas a rodear de gente muy positiva de gente que te va a aportar algo como ser humano es en serio aquí y el hecho de que seas reconocido por tus éxitos es algo que no se hace comúnmente o sea inclusive en un trabajo si te suben el sueldo a veces te dicen pero no digas nada ¿no? porque híjola no la vayamos a regar aquí al revés en la medida que tú vas creciendo mucho mejor para todos los demás porque les da la certeza de que sí se puede lograr esto esto es que tú formes parte de una empresa comprometida con tu sueño tienes que ser muy claro y decir qué es lo que buscas si te fijas aquí está Gaby la que a mí me invitó y está ganando el cheque de 24 mil dólares con otra señora que también se lo ganó y estos son toda la cognitiva mexicana en un viaje que hubo un viaje internacional que se fueron a Singapur o sea esta compañía es la única compañía en el mundo así te la pongo en el mundo que te da viajes desde que tú vas entrando a la compañía o sea sin tener ningún rango tú te puedes ir a un viaje muy 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 facilito si tú te decides hay muchos viajes a los que nos hemos ido esta es una una parte de la lista a las que ya nos hemos ido como equipo yo ya me fui a dos me fui a Chiapas este fue mi primer viaje aquí está una foto este nos cerraron un parque ecológico para nosotros solitos fueron dos hoteles en donde nos repartieron y hoteles de lujo la verdad nos llevaron a Cina, Cantana, San Juan Chamulas en Fiscal de las Casas al Cañón del Sumidero o sea a muchos muchos lugares y todo completamente gratis este es el último viaje al que yo me fui de hecho aquí estoy mira aquí estoy aquí estoy y no me fui sola ya me fui con una persona de mi equipo y con más personas del equipo al que yo pertenezco nos llevaron a el Hard Rock Hotel te invito a que te metas a internet investigues cuánto cuesta una habitación ahí que sepas que o sea es un complejo impresionante de los de los hoteles con más lujo allá en en la Riviera Maya y para que te des idea o sea de los lujos a los que te llevan nos cerraron un pedazo de Xcaret para hacer una cena especial para nosotros que híjola tuvo increíble ese viaje una alberca natural o sea vives cosas que comúnmente no estás acostumbrado a vivir este es el viaje al cual se acaban de ir este vienen llegando antier llegaron de Jamaica este es el viaje que sigue mucha gente de mi equipo está calificando este viaje y yo junto con ellos voy a trabajar para irme este y este viaje lo estoy calificando también es un viaje en un crucero que nos van a llevar por el Mediterráneo van a ser cinco ciudades y todo completamente gratis una semana completa son barcos seis estrellas o sea aquí no es un camarotito así chiquito los cuartos son grandes como de hotel para que te des idea el servicio por cada dos tripulantes va a haber una persona ahí atendiéndote entonces qué titánico ni qué titánico o sea esto está súper súper bueno aquí estoy buscando irme con mi marido y pues voy a trabajar para que así sea y básicamente pues te ponemos todo en charola de plata aquí tú decides vamos a apoyar para que tengas éxito vamos a darte todas las herramientas que necesitas para poder que tú saques provecho de lo que tú decidas de esto hay un montón de apps tenemos conferencias virtuales hay canales de youtube hay salas virtuales tenemos oficina en la red a la que pertenecemos o sea todo ya está muy muy bien diseñado para que tú lo aproveches y aquí se trata de que construyas tu negocio ganándote premios aquí no te vamos a castigar a quitándote cosas sino te vamos a ofrecer cosas que te incentiven a lograr más cosas ok y si eres nuevo te conviene que hagas en tu primer pedido 100 puntos para que entres a este programa de bienvenida no es obligatorio ok y eso te lo quiero dejar claro pero si te conviene porque estos paquetes te cuestan 69 pesos el primer paquete es así por default estas dos cositas que esta chiquita rosita es como una vitacilina pero natural ah bueno y está maravillosa este y los siguientes pedidos que tú acumules tus 100 puntos si lo acumulas en tu segundo en tu tercero y en tu cuarto catálogo tus 100 puntos en cada campaña pues por 69 pesos tienes el derecho a elegir estos sets que la verdad es que cuestan entre 600 y 900 pesos y pues tú los pagas a 69 entonces es un mega regalo o sea la malteada que al rato vas a ver todas las propiedades que tiene este la taxantina que es el antioxidante más por eso que se conoce perfumes de hombre de mujer cremas de manchas este esta que es una chulada es una línea orgánica o esta que es de cuidado íntimo para las mujeres o sea todo conviene tú decides qué regalo quieres y te va a costar 69 pesos pero en realidad te cuesta más de 600 pesos cada cosa ok cada paquete y hay regalos ahorita hay gente que se está ganando estas tasas gratis hay otras personas que las están pudiendo comprar a 99 hay otras personas como tú si estás escuchando por primera vez por primera vez esto puedes elegir estas tasas o de hecho una cafetera lo que tú descidas a 199 pesos si haces tus 100 puntos entonces esta pregunta le viene a la persona que te invitó cómo está el rollo pero pues básicamente si lo quieres aprovechar haz 100 puntos para que te cueste 199 pesos y hay un seguro que está muy bueno que de hecho pues ahorita te cuento yo estoy aprovechando además de asegurarte contra accidentes te puede asegurar este en pérdida orgánica y muerte accidental y vas a tener más beneficios vas a tener asistencia médica 24 horas consultas a domicilio a 300 pesos este así sea la mitad de la noche el hijo se te puede sentir mal y tú le hablas al doctor y viene a atenderte entonces esto es para que estemos tranquilos ok vas a tener descuentos en farmacias en laboratorios y además también descuentos en este médicos especialistas o sea que necesitas ginecólogo gastroenterólogo psicólogo lo que necesites vas a poderlo este tener aquí a 300 pesos la consulta ok teniendo este seguro que te cuesta 45 pesos al catálogo y para ayudarte vamos a guiarte con algo que se llama plan 90 que es un programa que te va a ir diciendo durante tus cuatro primeras campañas cómo puedes sacarle provecho a esto de Oriflame y vas a estar de la mano con los líderes para que te guiemos y te vayamos enseñando qué es lo que puedes obtener de esto ya te dije que somos una compañía impecable con productos muy buenos que tenemos herramientas para ayudarte que te damos viajes pero hay algo que no he mencionado y eso es lo más importante de esto que tú aquí puedes crear un negocio propio que sea heredable a los que amas en pocas palabras te puedes morir tranquilo entonces esto me me movió mucho cuando decidí hacer esto fue pensando en que en algún momento iba a tener hijos ese momento se está acercando cada vez más y cuando tú te pones a pensar en esto de tener un negocio que ya camine estés tú o no estés tú es una maravilla entonces te invito a que lo evalúes a que veas de dónde vienen tus ingresos ahorita a lo mejor tú eres la única persona que aporta en tu casa o a lo mejor tu esposo no lo sé pero qué pasaría o los dos ok o los dos porque ya la vida no está para que nada más uno aporte ¿no? qué pasaría si uno de los dos deja de aportar qué pasaría si alguien fallece qué pasaría si hay un accidente si hay una enfermedad qué pasaría de dónde saldrían tus ingresos Oriflame es una plataforma única que te va a permitir trascender y poder seguir apoyando a tu familia aunque tú no estés entonces quédate con esta imagen tú puedes tener en tu vida lo que sueñas eso es lo que te ofrece Oriflame te doy la bienvenida a esta compañía que te doy la bienvenida que te doy la bienvenida